Voy a hacerte un amor En cámara lenta Y te haré muy feliz Aunque tú no lo creas Tú podrás dibujar el sol Tú podrás hechizar mi amor Volvaremos los dos Bien alto, bien alto Voy a hacerte el amor Desnudando tu vida Desnudando tu piel Con el alma encendida Te daré lo mejor de mí De mis años perdidos De mis sueños sin voz ¿Por qué vivir sin vivirlo? Y te amaré en silencio En cámara lenta En cámara lenta Y te daré mis besos En cámara lenta En cámara lenta Mi amor también te quiero entregar Mi secreto de todo Yo me escondiendo Todo mi amor Amándote en cámara lenta Y nos vamos a bailar Se hace grande hoy Se hace grande hoy mi habitación Vuelvo solo a caminar Vuelvo solo a caminar Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó Que lo nuestro se acabó No hay más No Y yo que en ti pensaba Y nada quedará Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas A puertas cerradas Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni un fiel saludo Gracias por ver el video.